En seguridad, el 2024 será peor. Los heces del juego paralizan a la fuerza pública, pero no exigen a los criminales dejar de combatir entre sí ni parar sus acciones delictivas contra los civiles. Columna de Rafael Nieto Loaiza El deterioro agudo de la seguridad es innegable. Varias son las razones. Primero, por la renuncia al gobierno luchar contra el narcotráfico. Son múltiples los hechos que lo demuestran. Se calcula que los narco cultivos alcanzaron las 320.000 hectáreas el año pasado. Las finanzas de los grupos violentos vinculados con el narco están bollantes como nunca. Esos grupos intimidan y agreguen a la población de las zonas de influencia. La cocaína sobrante exige mercados internos y hay una lucha de los microtraficantes por su control. Después, el fracaso en la paz total. Los enfrentamientos entre los grupos violentos aumentaron un 54%. Los heces del juego paralizan a la fuerza pública, pero no exigen a los criminales dejar de combatir entre sí ni parar sus acciones delictivas contra los civiles. Hay un ascendente en menoscabo de control territorial por parte del Estado y en varias áreas del país, la soberanía del Estado es meramente nominal. La fuerza pública, tercero, ha sido objeto de un progresivo proceso de debilitamiento. Se borró su liderazgo con la purga de generales, se disminuyó su presupuesto y se designó un ministro de defensa inecto y enemigo. Se redujeron a niveles mínimos las dos grandes fortalezas del Estado, la capacidad aérea y la inteligencia. Para rematar, el déficit del pie de fuerza policial y de tecnología es enorme. El resultado son unas fuerzas militares y de policía con la moral por el piso y bajísima capacidad operativa. La impunidad, por otro lado, incentiva la criminalidad. El gobierno reitera el mensaje a las guerrillas de que se arrodillara de nuevo. Sin importar si desaprovecharon la generosísima negociación de Santos o abiertamente traicionaron lo que firmaron y si violan reiteradamente los ceses del juego que les regalaron. Otra vez se les darán beneficios judiciales, políticos y económicos que no tendrán jamás los ciudadanos que nunca han delinquido. Para los otros bandidos, está la certeza de que los riesgos de ser capturados son bajísimos, que son aún menores a los de no recuperar su libertad si acaso fueran detenidos y prácticamente inexistentes los de ser juzgados y condenados. El delincuente en Colombia sabe que juega a su favor una legislación excesivamente garantista, que las sanciones por reincidencia son ridículas y que los aparatos de investigación judicial y operación policial son extremadamente débiles. Finalmente, el gobierno maneja con doble estándar la cooperación ciudadana en materia de seguridad. Por un lado, restringe los espacios de colaboración de los ciudadanos en las zonas rurales. Las de los frentes solidarios que proponen los ganaderos, por ejemplo, y por el otro, incentiva un proceso de milicianización de grupos sociales que parecieran serle afectos ideológica y políticamente, como las guardias indígenas y las pseudo campesinas oficiadas por las FARC, más el de los 100.000 jóvenes vinculados con la delincuencia o en riesgo de estar. Con semejante panorama, con un desempleo y pobreza aumentando y sin ningún hecho o declaración de que este gobierno esté consciente del problema y dispuesto a tomar decisiones para solucionarlo, solo puede esperarse que el 2024 sea peor en seguridad y violencia.